Estamos en un salón en este momento del Complejo Burruchaga, que muy gentilmente nos han cedido sus instalaciones. Durante todo un fin de semana vamos a estar rodando un largometraje cuyo título va a ser 3 de 10. La película lleva el nombre 3 de 10, que refiere a estadísticas nacionales e internacionales que nos dicen crudamente que 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han sufrido alguna situación de acoso, de maltrato, de discriminación, ya sea en el ámbito escolar o en clubes o en lugares donde ellos socialicen. Es una ficción en la cual se intenta abordar de un modo particular la problemática del bullying, del acoso escolar. En primer lugar, para construir el guión, lo que hicimos fue hacer una suerte de acopio de historias, anécdotas verdaderas, reales, y construimos un guión que se desarrolla adentro de una escuela secundaria de ficción. Y están las típicas, tipo que te juzgan por tu cuerpo, por tu físico. El típico como trolo, puto de mierda, tipo como esas cosas eran como básicas. La verdad que acá se ha sufrido bullying de todo tipo, yo misma incluso lo sufrí también, pero en la primaria vi muchas situaciones, tanto en mi curso como en otros. Bueno, yo soy Mercedes, que es una chica que le gusta mucho venir a la escuela, le gusta mucho estudiar, pero recibe burlas de sus compañeros. Por mi parte, yo soy un poco de las que molesta al personaje de Mercedes. Como que me divierte esto de hacer bullying, pero un poco también detrás está mi historia personal, que tiene que ver con que en mi casa hay violencia, entonces eso explica un poco el accionar mío con Mercedes. Muchas veces es un espejo de la gente que está mal, que tiene problemas, ya sea en su casa o personales, tipo internos, y lo exteriorizan en vos. Cuando nos cuentan que muchas de las historias que interpretamos son reales y sucedieron, es como re impactante porque ya el simple hecho de vivirlo en la actuación es horrible, y después le pido perdón como perdón por decirte esto. No podés creer. Y no podés creer, y cuando te dicen que pasó, es como que vos decís, es horrible que suceda y que siga pasando y que un poco todos sean cómplices también. En las historias que vimos nunca estaba claro cuál fue el inicio. Sí estaba claro que quien debía hacerse cargo de poner un final no lo hacía, y por lo general fueron los adultos. Es la inacción me parece, no hacerse cargo porque un chico no, se le va de las manos lo que pasa, y necesita del apoyo de un docente, de un tutor, y por ahí no está ese apoyo. Yo tuve la suerte de que mi mamá, cuando yo lo sufrí, sí tenía las herramientas necesarias para ayudarme. Realmente me dijo, vos concéntrate en lo que estás estudiando, y en tus amigos, el resto son de palo. Pero sé que hay mucha gente que no, que no tiene la misma suerte que yo. También los padres es como que necesitan cierta educación a la hora de tratar con este tipo de situaciones, porque nadie está preparado para tratar con bullying. Hace poco incluso que aparecía esta palabra, no hace mucho, que está presente. Antes era como, ah sí, a mi hijo se le ríen en la escuela. Claro. Que se arregle. La mayoría de las veces lo que sucedía es que los chicos, las chicas, se estaban divirtiendo. Sin la intención realmente de hacerle pasar un mal momento, pero otra persona estaba sufriendo mucho. No, venimos trabajando ya hace siete años con el nombre Si nos reímos, nos reímos todos, que es más que elocuente el nombre, ¿no? Creemos firmemente que para pasarla bien no hace falta reírse ni burlarse de nadie, y nos podemos reír entre todos. El hecho de que esto se esté robando en una escuela y que la escuela es una escuela pública, es como el escenario natural donde tendría que esto suceder. Todo lo que tiene que ver con la burruchada es arte y pasión por el arte. No es nada raro. Por hoy terminamos. ¡Aplausos!